El Apocalipsis 21, versículo 2 Vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Después el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban doce veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para sanar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Queridos amigos, qué hermoso, esto continúa, ¿verdad? Esta profecía de San Juan, esta visión de San Juan. A ver ahí, pon a ver, en la medida en que nosotros estamos cerca de esa sequía, cerca del agua, cerca de ese arroyo que es Dios, que es la fuente de la vida, ciertamente que nañamanomo hay. Nañamanomo hay quiere decir tener vida en Dios. Por eso que es tan importante enriquecernos, beber siempre de la fuente de la vida. Opeago peñan de yar. Hoy entonces Juan nos vuelve a entusiasmar y nos vuelve a decir para que puedan estar siempre cerca de Dios, porque solamente cerca de Dios podemos producir frutos. Y aquí te pone una exageración, 12 veces al año, una vez cada mes. Es una metáfora muy interesante y muy linda para decir que el verdadero cristiano que desempeña siempre produce cosas nuevas y cosas lindas para la sociedad, para los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.